Con una inversión de más de 5 millones de córdobas del presupuesto asignado a la Alcaldía de Bluefields, concluyó la construcción de la Casa de Personas con Necesidades Especiales, llamada José Isabel Teyes Paz Chabelito, la que fue inaugurada la tarde de este jueves. El Ministerio de Salud nos indicó qué tipo de edificio quería, en qué condiciones y para qué se iba a utilizar. Entonces nuestro equipo técnico diseñó el edificio y con los fondos que maneja la Alcaldía, con el presupuesto que le corresponde al área de salud, nosotros destinamos para construir esto. Esta es una obra más de nuestro buen gobierno, esta es una casa de personas con necesidades especiales que se inauguró y que está brindando servicios para la población, servicios de prevención, servicios de promoción de la salud. La casa estará bajo la administración del Ministerio de Salud y atenderán a pacientes con enfermedades crónicas. Los servicios que va a brindar son educación, enseñarle a la gente cómo preparar un alimento saludable, que evite el aumento del colesterol, que aumente su glicemia o su azúcar en la sangre y que pueda tener complicaciones, pero también se van a enseñar algunos ejercicios de relajación. No existe un mejor homenaje para el enfermero José Isabel Telles, mejor conocido en Bluefields como Chabelito. Así lo consideran sus hijos. ¿Le emociona? Bastante, realmente sí. Realmente sí, no lo esperábamos, ¿verdad? Pero honra por que le hayan puesto el nombre de mi papá. ¿Quién era él? Mi papá es un enfermero técnico medio que vino de la comunidad de Río Cama. Varios de los presentes agradecieron al gobierno del comandante Daniel por la excelente gestión y la buena administración de los recursos del pueblo. Está bien, claro que sí, porque somos pobresitos y tenemos necesidad de que nos ayuden. ¿Cómo ve la infancia? Ah, está lindo. ¿A qué se va a decir? Ni que decía eso. Estamos bien bonitos. El gobierno hace... Es el único gobierno que se ha interesado por su pueblo, por su pueblo. Y al comandante, que siga haciendo eso, que siga haciendo eso. En los próximos días, una casa similar será inaugurada en el municipio de Cornailán para las familias de esa isla. Desde Bluefields, Erwin Espinosa. Loca se vive. El gobierno hace... 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 Gracias.